Buenos días amigos qué tal cómo están hoy vamos a ubicarnos en la primera bueno la primera y única administración de don José María Figueres Olsen no solemos los costarricenses de guardar una buena memoria de los hechos políticos que se viven bajo un gobierno de cuatro años la administración Figueres Olsen si usted la ve a través de José María normalmente nos dirá que fue uno de los grandes gobiernos pero me permito decirles que como historiador y como un hombre preocupado por la realidad nacional y como un hombre que vivió esa época desde la academia universitaria en el seno del mundo universitario fue una administración que nos inquietó enormemente nos inquietó por la reforma a la ley de pensiones a más de uno de los compañeros que fueron garroteados y encarcelados por ir a las protestas digamos de la reforma del régimen de pensiones y este fue un gobierno muy duro uno de los gobiernos que quizás mejor refleja lo que es luego la América Latina porque resulta que para muchos casos América Central es siempre un buen ejemplo digamos de las políticas que va a seguir digamos tanto los Estados Unidos con respecto a América Latina como también la forma en que se van a comportar los políticos costarricenses con respecto a su gestión gubernamental y la gestión de José María estuvo empañada por muchos delitos de corrupción a tal punto que el mismo presidente concluida su administración fue y participó en el soborno de Alcatel que todos conocemos en aquel entonces el periódico La Nación estaba en contra de José María Figueres de su administración y del balance general que hacían los periodistas de este medio y por eso digamos la revisión digamos en los archivos de la Nación nos dan un recuento de eventos que vamos a repasar José María Figueres por ejemplo nunca o como lo dice la Nación oculta el contrato con este con Alcatel nunca nos presentó cuál fue su su contrato y por eso digamos los estudiosos del tema ya propiamente económico concluyen de que los 900 mil dólares pudieron haber sido más bien una especie de 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 soborno pero bueno de eso este quedan muchos temas vigentes vinculados a a ese caso este aparece también la exdiputada y un exasesor de 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 Figueres en este caso también una filóloga doña Carmen Valverde que por aquellos años debió haber percibido los ingresos más altos por la corrección de un informe técnico que tampoco nunca se conoció es decir no sabemos si cobró por una página o cobró por 100 páginas o cobró por cero páginas y recibió también el el favor de la empresa Alcatel de igualmente el el exasesor tuvo que ir a los tribunales de justicia y también concluida la administración Figueres vino el estudio de aviación civil donde el actual diputado nombrado por Punta Arenas don Francisco Nicolás Alvarado fue acusado con el caso que se llamó aviación aviación civil hoy día vuelve a la política de nuevo con este don José María Figueres quien lo bueno la asamblea de el candidato Figueres lo coloca digamos en la en la papeleta por Punta Arenas y gana la diputación hoy día es diputado electo por Punta Arenas en aquel momento recibió una condena por tres años el más famoso y conocido y sonado caso verdad fue su ministro de trabajo Farid Ayales Farid Ayales fue condenado por el delito de concusión posteriormente del año de concluida la gestión gubernamental y por un dictamen médico este pudo liberarse de cumplir sus años de prisión digamos que sus años de prisión los descuenta desde desde su desde su casa de manera que veamos que en realidad son bastantes los casos de corrupción entonces yo creo que que tampoco José María puede presentarse como como el candidato de las manos limpias hubo muchos casos este de ministros ex asesores y gente cercana a a José María y al partido de liberación nacional que cometieron delitos contra la patria entonces que no nos venga el señor candidato diciendo que fue uno de los grandes gobiernos de costa rica porque los costarricenses que tenemos memoria y nada mejor que los historiadores porque nuestra misión documentar las pruebas ahí le coloco las 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 fotos y ustedes pueden revisar como fui yo digamos a la a la biblioteca digamos a revisar los 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 periódicos incluso hoy día hasta en internet por no estar suscrito al periódico la nación no prefiero hacerlo digamos a través de de mis asistentes pero digamos todo esto me da un marco para entender que la administración de figueres Olsen estuvo empañada de corrupción y además recuerdo que poco antes en el año 93 en el año 93 fue justamente el el juicio de este José María por el caso Chemís que por un ardito jurídico no fue elevado como una causa por la cual debió haber sido porque José Joaquín Orozco Solís muere y fue ajusticiado después de salir de los calabozos de la detención en 1973 en donde aparecía el nombre del teniente Figueres junto con el capitán Álvarez y otro acompañante lo sacan y tres días después se encuentra el cuerpo de Orozco Solís baleado de una manera muy cruel evidentemente que la sospecha de el este delito se imputa a las personas que lo sacaron de la detención ese fue otro caso digamos de lo que se ha llamado crímenes de estado que en Costa Rica no han ido a este los estrados judiciales de manera que don José María usted viera que no nos crea como una gran confianza y yo entiendo al pueblo de Costa Rica a ese 60% que no le gusta su estilo y ahora que lo volvemos a ver en los debates nos recordamos de todas esas mentiras que suele usted afirmar con un gran sentido de seguridad muy propia de alguien como usted que sus estudios en el año 79 señor Figueres le recuerdo que fueron en una academia militar a usted le gustaba mucho a tal punto que a los 19 años su padre lo nombró teniente en la oficina de narcóticos a usted le gustaba mucho eso de estar metido en la investigación de este no existía la palabra narcotráfico ahí se equivocan los especialistas porque hubo una reforma en 1987 del código penal antes de 1987 eran delitos contra la salud consumir psicotrópicos y drogas eran delitos contra la salud pública no existía la palabra narcotráfico así que no podemos imputarle esos cargos eran cargos contra la salud pública tampoco podemos probar porque afortunadamente usted tuvo un buen abogado defensor que lo aconsejó que tuvo la capacidad de transformar el caso de lo que sería participación en un homicidio en un en una discusión del tema de más bien a favor suyo de injurias y calumnias y si debo reconocer que el caso en segunda instancia lo ganó lo ganó usted contra los hermanos Romero pero tal y como yo lo he dicho en estas páginas mis conversaciones con Lafitte Fernández y aunque el caso esté prescrito si lo ubicaban a usted en las escenas digamos previas a la desaparición y muerte José Joaquín Orozco Solís en todo caso si usted fuera una persona que tuviese este sentimientos compasivos debió haber pensado en el daño que le cometió usted a una familia del barrio Cristo Rey a la cual privó de su padre y a la cual este sometió usted a una pobreza extrema y si todavía le queda algún grado de sentimiento debería usted darle de esa fortuna que amasa un bienestar a esa familia pero bueno esos son temas aparte de todo lo que hemos venido viendo o sea un ministro de trabajo este que termine en la cárcel este el ex ministro de transportes que termina en la cárcel por delitos este todo el 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 equipo del caso este aviación civil que termina en la cárcel y no le no le hable del caso del banco anglo usted era el presidente y donde terminó carlos hernán robles macaya en la cárcel también o sea don josé maría por favor no me venga a mí como como fue usted al juicio de de orozco solís no sé no me recuerdo no no estaba ahí no 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 preciso a tal punto que en aquella época en la universidad nos reíamos mucho porque decíamos el famoso no sé María Figueres porque usted sí que no tiene memoria en verdad usted sí que no tiene memoria en todo caso yo quiero dirigir un mensaje al pueblo costarricense a todos aquellos que tendrían dudas de darle su voto a don Rodrigo Chávez yo prefiero votar por un funcionario internacional de la carrera eh laboral en organismos internacionales que a un hombre cuya primera administración estuvo impregnada de corrupción y que usted nunca nos habla usted nunca nos habla en 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 estas últimas comparecencias que ha habido este ante la prensa de todo de todos esos casos y ha tenido la suerte ha tenido la suerte de que nadie le recuerda todos esos casos en los cuales funcionarios que estaban bajo su eh mandato porque la banca eh nacionalizada y los bancos nacionales eh los funcionarios son también responsabilidad del presidente de la de la de la república de manera que son muchos casos don jose maría son muchos casos yo 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 no entiendo cómo en el seno del partido de liberación usted pudo ganar esa convención no me explico porque realmente eh su carrera está eh impregnada de demasiadas de demasiados momentos tenebrosos para la historia de este país sin olvidar las huelgas de persecución contra los educadores por eso que ningún educador consciente y con memoria puede votar por usted usted se metió a transformar la ley de pensiones del magisterio nacional y nos persiguió y nos garroteó y nos metió a la cárcel don jose maría deje mentirle al pueblo de costa rica yo no quiero ver más esos debates en donde le le sacan ya detalles de su vida más íntima privada familiar leer la nota de su sobrino leer la carta que le leyó rodrigo chávez sobre la la conducta con respecto a su familia más cercana a su a su hermana cristina a su mamá doña karen es es muy duro son momentos este que yo pienso que usted se puede evitar esos esos sufrimientos siendo una una mejor persona siendo un mejor hombre pero ya usted a sus 67 años este de no hay manera de que usted se corrija y quiere ser otra vez presidente con todo ese expediente manchado por la justicia que tengan muy buenos días amigos desearles un muy lindo fin de semana hay razones para festejar ayer nuestra selección nacional nos dio un respiro esperemos que esto continúe y bueno por dicha también esto nos saca un poco de de este mundo tenebroso de lo que es la política costarricense y pensemos nuestro voto realmente pensemos nuestro voto es mi invitación y yo les digo yo como académico universitario este mi decisión es apoyar a Rodrigo Chávez porque encuentro en él muchos más valores de los que puedo encontrar en usted José María Figueres muchas gracias